¡Suscríbete al canal! 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 el programa de lucha contra la violencia ejercida sobre las mujeres en el Yadita y vais a venir con vosotros un equipo de profesionales formado por monitores médicos, guías de alta montaña bomberos y otros expertos que dirigen el campo Andalba o Aguascalientes cuenta con la grisima experiencia de este tipo de viajes y han mostrado su capacidad en las cuatro visiones anteriores Yo debo decir que cuando Juanso salió el primer año, el segundo, también el tercer, yo temblaba por los peligros tremendos que ibais a correr desde la picadura de una serpiente venenosa hasta uno que pudiera ahogarse, hasta perderse en el desierto, que no quiero hacer inventarios actuales pero no está exento de peligros en Madrid y sin embargo TEC y el equipo de TEC han demostrado que son un grupo de profesionales extraordinarios luego va a acompañar un grupo de profesores para complementar la facación que estáis viviendo esta semana en la Escuela de Profesionales de Comercio y Educación de la Comunidad de Madrid de los Codespa que reconocen la implicación de los ciudadanos en la solución a los problemas de los países y hasta que está el premio fue entregado a TECO con suerteza real en el príncipe de Asturias y no solo porque estaba TECO atrapando su coche en la sierra a causa de la elevada que había caído en ese y yo queridos queridos expedicionarios quiero pediros que aprovechéis esta oportunidad es una experiencia que además de conocer que es la cooperación de la Universidad de Madrid que es la cooperación de la Universidad de Madrid os va a permitir dar vuestros primeros pasos como cooperantes os escuchado al padre de un expedicionario de la Universidad que ahora está emitido y que antes estaba aquí en el Centro de Mayores y en compañía en un orfanato hemos escuchado a Alicia cuyo hermano estuvo en un bolso y que a la vuelta le hizo a Alicia reflexionar sobre un viaje al que ella no le había concedido todavía el contacto creo que vais a ser testigos de muy difíciles condiciones de vida en la que se desarrollan muchas ciudades muchos pueblos y muchas familias en Amazon vais a tener opresión de reflexionar sobre cuáles son las mejores días para alcanzar una subida más libre más sabienta y más frosa muchas veces pensamos que el bien es el dinero que con eso se soluciona os vais a dar cuenta las pruebas de selección que sois los mejores expedicionarios de los sistemas que se han presentado este año que habéis demostrado un interés por la ayuda a los que lo están pasando peor que yo creo que os honra a todos vosotros que vamos a seguirnos con mucha atención a través de la página web de Madrid que aquí están vuestros padres que la van a tener día a día seguro y que salís el 16 de agosto esto quiere decir que refiereis a los bacajos que leáis con vuestras familias en la playa en la sierra y que os vais a ir a vivir proyecciones muy duras no solo duras muy duras pero que yo sé que cuando lo vais ¿cuánto tiempo les? tres años veinticinco días es gracias a mi casa os vais a alegrar muchas gracias muchas gracias a la gente gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!